La estaba mirando fijamente y me recuerda esta parte frontal al coche fantástico, a Keith, en los tiempos aquellos de los 80, 90, la verdad que me encantaba esa serie. Pero bueno, hoy aquí en el canal os traigo la torre más potente que ha pasado por el canal, 1800 vatios y con funciones prácticamente infinitas. La quieres conocer, quieres saber qué potencia da, cómo funciona, quédate y comenzamos. Comenzamos la reviduesta LG OK99 y os quería mostrar antes de nada lo que es el unboxing, aunque luego tiene lo que pesaba la caja, era abismal, era una barbaridad. Y quedaremos en el interior, pues un mando para poder controlarlo todo desde ahí, también un cable con toma europea en este caso y por supuesto las pilas para el mando además de los manuales. También incluía un cable para la antena ya que tiene función de radio FM y esta torre de sonido pues tiene prácticamente de todo, lector de CD, MP3, dos puertos USB 2.0 y también una conexión Bluetooth 4.0 para poder conectar hasta tres móviles a la vez y que puedas disfrutar en cualquier momento. La caja era gigantesca, me costó muchísimo subirla yo a mi casa y yo recomiendo que la subáis entre dos porque pesa, según el albarán, 50 kilos la caja, aunque la torre pesaba unos 38 kilos y mide de alto 105 centímetros de profundidad, 40 centímetros y de ancho 43 centímetros. Donde nos encontraremos una torre muy pesada, muy robusta, bien construida con buenos materiales y además también fácil de transportar. Los comentaré cómo se puede hacer de una mejor forma para que donde lastimes como no la espalda. Ahí la tenéis gigantesca, la mires por donde la mires con LED, ahí que se iluminan al son de la música, tiene por todos lados y la verdad es que tiene una rejilla también metálica en negro que recubre toda la parte del altavoz para que la proteja también y le da un toque más sólido, más bonito a esta torre de sonido de LG. Ahí tenemos el subwoofer de 12 pulgadas hasta 900 vatios puede dar, también un doble altavoz frontal, ese pequeñito que tenéis ahí de imagen, 450 cada uno vatios, en total 900, vamos, entre esos y el grande, dan una potencia abismal de 1.800 vatios. También dos tweeter, eso es que veis aquí la imagen, el izquierdo, el derecho para los agudos, para mejorar esa calidad y además tenemos un lector de CD para mezclar cualquier canción con el MP3, con el CD. Es una torre pues para dejarla en un sitio más o menos tranquilo, yo creo que para transportarla no la veo yo mucho, mejor para dejarla en un sitio concreto, por ejemplo en el salón la he dejado yo para oírla con la televisión ya que tiene conexión óptica también, pero también se puede transportar, ahora lo veremos, pero yo creo y considero que la mejor opción es dejarla en un sitio quieto. En la parte frontal también tenemos en las esquinas ese LED blanco que parece el coche fantástico, la verdad parece kit y en los laterales tenemos una luz en rojo y en azul que pues parece un coche de policía y te puedes quedar prácticamente epiléptico al mirarla fijamente. En las esquinas y los laterales tenemos dos asas, ¿para qué? Para que las puedas transportar y también en la parte trasera, para que la puedas inclinar un poquito, tires de ella y así con las dos ruedas que tenemos en la parte inferior se pueda transportar de una mejor forma, recordad que son 38 kilos, que esto si ya tienes que levantar tu a beso a plomo ahí, pues cuesta bastante tener que cogerlo entre dos personas porque si no, pues te puedes hacer daño como dije antes, pero tiene esas dos ruedas como digo, que simplemente pones el pie, la inclinas un poquito y así que te la puedes llevar a cualquier sitio, a una fiesta, al salón o simplemente a tu habitación y poder disfrutar de la música con las conexiones que tiene. Y en la parte superior tenemos todos los controladores, que esto parece una mesa de Fórmula 1, pero en DJ aquí tenemos los platos, el izquierdo, el derecho para hacer efectos, también tenemos ecualizadores para controlar las luces, para salir la bandeja del CD y esa palanca que me recuerda bastante a los coches automáticos que tienen palanca así automática, pero ese es un efecto súper chulo, ideal para mezclar cualquier canción. Además, si conectas un puerto USB que tenemos dos, puedes incluso grabar la música que hagas o incluso grabar la música que está sonando desde el CD. Tiene prácticamente funciones infinitas esta LG OK99. Voy a mostrar cómo se puede controlar todo desde aquí, desde la parte superior donde tenemos toda la botonera. Lo que tengo que hacer para mostraros bien, la torre es gigante. Bueno, en la parte superior tenemos todo. El botón encendido para encender, lógicamente, y apagar la torre. Y el USB REC, ¿qué quiere decir esto? Que si pones un pendrive en el puerto USB, pues puedes grabar en el P3 la mezcla que estés haciendo o también la música que suene en el CD-ROM desde los puertos USB. Esto de aquí es la rueda para subir el volumen del micrófono, en cambio esta es para subir el volumen de la torre, llega hasta 40. Y conseguimos una potencia muy, muy alta, es que prácticamente no puedo ponerlo al máximo porque los vecinos me echan a la calle. Y el botón de función para cambiar entre los modos Bluetooth, LG, para conectarlo con la televisión por Bluetooth directamente, en este caso mi televisión se puede conectar. También la radio FM que funciona con la antena y poder cambiar hasta 50 presintonías, puedes almacenarlas, el CD-ROM, el USB 1, el USB 2 y también la conexión óptica, además de la conexión auxiliar y también de la portable. Y luego volver de nuevo a la conexión Bluetooth. El wireless link y luego todo esto es para avanzar, retroceder canción, pausar y sacar incluso la bandeja de CD. Esto es un acelerador, es un ritmo, es un efecto para cuando está mezclando, por ejemplo, fijaos lo que hace. Que si lo dejas quieto, pues ahí hace ese ruido y en mezcla queda súper chulo, es uno de ellos. Y luego tenemos otro, el botón este rojo permite cambiar hasta tres diferentes, por ejemplo, el modo 1, el modo 2. Este es un poco moto-coche. E igual, y luego cambiamos al último, que son tres modos diferentes, modo 2, modo 3. Ahí lo tenemos. Un poco más intenso, ¿eh? Pues esto para mezclar viene ideal. E igual, cuando se sube para arriba, pues hace como que explotara. Por supuesto, para hacer el scratch, este de izquierdo, ahí lo tenemos, que tiene un LED también alrededor, que cuando lo gira se ilumina. Y el derecho. ¿Con esto lo he puesto también? Venga. Un poquito de todo, ¿eh? La verdad que soy malísimo en el DJ, no tengo ni idea. Luego también para cambiar las luces, esto es para ecualizar, para cambiar los modos que tenemos varios, para subir los bajos, para los medios, para los agudos, todo esto se puede cambiar desde aquí. Este de aquí es para cambiar lo que son los tonos, por ejemplo, para ponerle un modo más merengue, salsa, bachata, lo puedes cambiar desde aquí. Es un ecualizador, para buscar y para confirmar cuando tenemos el pendrive puesto. Luego, este DJ Loop, no sé para qué es, porque me pone siempre inválido. Y aquí, esto es cuando he grabado el audio desde el móvil, pues me lo he dejado guardado en este botón que acabo de poner. Vamos, venga, tope. Y luego tenemos más efectos para mezclar. Uno por aquí, otro por allí, y otro por aquí. Como la Torre no lleva a micrófono, me he comprado uno, con conexión de 6,5 milímetros, quiero recordar que era esta, aquí para conectarlo en una de las dos entradas, y os muestro los efectos que tenemos. Por ejemplo, el Voice Canceller, que es para cancelar la voz del cantante y dejar la base rítmica, y así poder hacer un karaoke. Luego tenemos los efectos vocales, por ejemplo, el soprano. Me podría dedicar al soprano. Otra, el Hume. Hola, esto me recuerda al marciano este verde que sale ahí, cantando, no recuerdo cuándo se llamaba, pero es un sonido así pues, muy robótico. El Tume. Hola, vamos allí los pitufos maquineros. Otro, venga, el robot. Hola, vamos, hemos venido a exterminar el planeta. No pongan resistencia. Qué ridículo me siento hablando como un robot, eh. Vamos a probar otro, el dueto modo de hombre. Hola, estamos aquí para empezar la nueva actuación de El Rincón de la Luz, y enseguida os mostraremos nuestro nuevo single aquí en Murcia. Pues esto es otro efecto así, tipo concierto, para hombre y también para mujer, el dueto woman. Y pues, por supuesto, cancelarlo y oír mi voz característica aquí, que se oye, pues, oye, muy bien, aunque me he tenido que comprar este micrófono en Amazon por 10 eurillos. Y luego tenemos Echo. Echo 1, hola, hola, estamos aquí, estamos aquí presentes entre todos. Echo 2, humba, y ya está. Son los ecos que tenemos, que tenemos tres ecos para cancelar la voz y dejar la base rítmica y también los efectos vocales, robótica o incluso para dueto. Muy, muy completa y os voy a dejar ahora una prueba de mezcla, que soy malísimo, y también una prueba de sonido, que el sonido es brutal, abismal, y es que no se puede poner al máximo en ningún momento. Agrego. De hecho, concierto, abismal, preposar la voz. Recuerda que no molinedo en un cambio. Pr breakfast PodemosING ah 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 ¡Vamos, venga! ¡A tope! ¡Vamos, venga! ¡A tope! Un puntazo es la aplicación MusicFlow, que es completísima, como veis por aquí conectado con la LG OK99, con funciones diversas, y aquí pues en el menú de ajustes tenemos todas las opciones que nos da. Creador de efectos, por ejemplo, usa el micrófono del móvil, lo transfiere a la Torre y puedes usarlo de efecto, por ejemplo, ¡Vamos, venga! ¡A tope! ¿Vale? Pues lo guardamos y le damos directamente a compartir, transferencia de creador de efecto, y usamos el botón que queramos en este caso, el Party Starter, esto lo vais a ver enseguida. Lo va a transferir, como veis, a la Torre, que ocupa 0,1 MB, y pues ya está transferido a su mínima memoria interna. Luego, el Multi-Jake Box, clásicamente es una lista de reproducción, sin más, también tenemos por aquí, a ver esto salir, tenemos por aquí también el modo DJ, que hará lo mismo que arriba, pero está el móvil, lógicamente, sin levantarnos, y el plato, los efectos tal, y abajo pues tenemos los modos, los efectos de audio, Club 1, Club 2, Club 3, el Drum 1, y también ese sonido que puso anteriormente. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Pues puedes crear muchos efectos de aquí, y configurarlo a tu gusto. Y luego seleccionar la canción, por supuesto. También, más cosillas, venga, el efecto de iluminación, que puedes elegir, pues los colores al ritmo de la música, modo Party, que veis, van cambiando los LED ahí para quedarte epiléptico, el Firewalk, aquí es un modo noche, por así decirlo, el Space, el Gocha, el Forest, el City Glow, el MyStyle, y luego ya puedes configurarlo a tu gusto, como quieras, todo LED, incluso que vaya más rápido o más lento. El Karaoke, para tener efectos diferentes, yo no tengo micrófono, no lo puedo probar, pero bueno, tampoco es que me guste mucho cantar, y, pero bueno, te puedes montar una fiesta porque tiene doble micrófono, y configurar toda la aplicación, incluso ponerte una alarma, para que suene a la hora que tú quieras. Aquí tenemos el modo Bluetooth, para cambiar la configuración, para conectarlo con una televisión LG, si tiene Bluetooth, para el CD, el USB 1, el 2, el auxiliar, el portable, la conexión óptica, y también radio y difende, que funciona con antena, si no lo pones antena, pues no funciona, pero puedes elegir la emisora desde aquí, la que tú quieras, y además, tienes hasta 50 presintonías diferentes, para guardar, cosa que está súper chulo. Por supuesto, si estáis tranquilamente en el sofá, o a larga distancia, y no queréis moveros para usar los platos, o cualquier botón, o también el móvil, si no lo queréis usar, también nos trae este mando, que me recuerda mucho a la televisión LG, a los que llevan las televisiones, y bueno, pues desde aquí se puede enchufar, también cambiar los ecualizadores, subir y bajar el volumen, las presintonías, todo esto, lanzar, retroceder canción, los efectos vocales, y cualquier cosa que tengamos en lo que es la torre, en cuanto a botones o en el móvil, lo podemos hacer desde aquí, incluso sacar y poner la bandeja de nuestro CD-ROM, en la parte inferior, o sea que muy completo, y funciona simplemente con dos pilas, esta de toda la vida, y que llevan incluida en la caja. Bueno, y hasta aquí la review de esta LG OK99, la torre más bestia, que pasó por el canal, 1800W, que seguramente no sean real, más que nada es la sensación que te puedes percibir de la potencia sonora que tiene esta torre de sonido, y con funciones diversas puedes conectar tres móviles a la vez, controlarla con el mando, con el móvil, hacer funciones de karaoke, cancelar la voz de la música para cantar tu canción preferida, hacer cosas también de DJ, y un sinfín de cosas y conectar, como digo, cualquier dispositivo, gracias a todas las conexiones que lleva esta torre de sonido. Pero sí es verdad que si la quieres para temas de DJ, pues yo no la recomiendo, porque se queda muy corta, para eso tienes pues mesas de DJ profesionales, con tus platos más grandes, lógicamente, para vinilos, para CDs, con muchos efectos, para cambiar los hercios en cualquier momento, muchas opciones diferentes, y este pues está muy bien para mezclar trocitos con tus amigos de fiesta, y ahí pues interactuar con ellos, y pasarte un buen rato, está muy completa como digo, pero para DJ, 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 pues la verdad que se queda un poco justa, sí para conectar la televisión por óptica, con radio FM, con Bluetooth, con muchas opciones diferentes, para esta LG OK99, que de momento me la voy a quedar de forma personal, disfrutándola un poco más, porque es que tiene un sonido muy envolvente, muy potente, y nunca, nunca he podido conectarla al máximo volumen, porque es que los vecinos me echarían de mi casa. Y por último, el precio, sí, es la torre más potente del canal, que he pasado por aquí, pero también es una torre súper cara, quizá no pensada para la mayoría de gente, aunque tenéis otros modelos más pequeños, que también pues son de LG y cuestan mucho menos, pero esta torre, pues quizá esté pensada, como digo, para la mayoría de gente, por su alto coste, que para mí es alto, son 499 euros, se puede encontrar esta LG OK99, es la más potente, pero tengo otra que no entra por la puerta de casa, no es mentira, que es otra LG, y tiene 5000 vatios de potencia, que eso es más de DJ profesional, lo veremos más adelante, y además se pueden conectar entre sí las dos para tener 6800 vatios, que como dije antes, pues quizá no sean reales, pero una sensación acústica bastante importante. Me gusta saber vuestra opinión, ¿qué pensáis? ¿Os gusta? ¿Os parece cara? ¿Os parece barata? ¿Os gustan las funciones? Pues me podéis dejar vuestra opinión, como siempre, en los comentarios de este vídeo, y yo me despido, hasta mañana de nuevo aquí, en el Rincón de China. ¡Hasta luego!